Y qué tristeza hay en la ciudad, amor Un sábado soleado La pregunta para vos dice, ¿Cuántos años tiene Silvia Zuller? No, me saca del colpín y yo me quedo con esto No, no, no sé, amigo, ¿qué querés que me saca? A ver, ¿qué querés? ¿Quién locutora radial participó del jurado de Operación Triunfo Argentina? Eso es un género, ¿eh? Crazy Night Queen Muy bien, muy difícil Claro, zapatillos son los míos Sí, son difíciles Insatisfíciles para el chico que fuera y el náquil ¿Quiénes eran las dos protagonistas femeninas Junto a Guillermo Franchella De Naranja y Media? ¿Verdónica una? Sí, Millie Stegman Millie Stegman y Verónica Vieira Al horno ¿Cuántos? Olvidémonos los dos No volvamos a empezar ¿Para qué? ¿Para qué?